Porque hemos hecho muchas cosas, con sacrificio, con mucho trabajo, pero se han hecho muchas cosas y el centro creció y sigue creciendo. Entonces, bueno, para mí es bueno. Dentro de estas cosas hay muchos proyectos de edilicio, muchas reformas amplias. En ese sentido y también en la parte mutual, que es lo que yo más me ocupo en la parte mutual. Pero se han logrado muchas cosas, con sacrificio, pero se han logrado muchas cosas, de parte de PAMI, con los médicos, con las clínicas. Y bueno, fue un año bastante duro, pero estoy conforme con lo que se logró. Y siempre más servicios, ¿no?, para los jubilados, para los afiliados. Más subsidios de parte de PAMI y para implementar más cosas acá en el centro. Y sí, siempre para que crezca esto. Bueno, y ahora van a estar inaugurando el proyecto Una Sonrisa Feliz. Así es, Karina. Gracias por estar acá y por acompañarnos para poder decirle a la audiencia todas las cosas que hace el centro a través de una comisión que trabaja positivamente a través de la cabeza de Mirta Burgar, que trata de enseñar a la gente que está con ella y que estamos, cómo se debe trabajar en beneficio del jubilado. Nosotros creemos que este proyecto por fin se hace realidad. Un proyecto que empezó en octubre del año 2009 y que luego de un año lo concluimos. El día 28 hacemos la inauguración y hacemos pública la invitación a todas las personas que quieran acercarse para conocer el servicio que se va a brindar a través de la comisión directiva y a través del centro de jubilado. Por eso también vamos a pedir la habilitación y bendición del otro consultorio que es el gabinete de kinesiología y los esperamos. Yo no te quiero decir, quiero que continúe hablando con Mirta porque tiene otras más cosas que decirte como es un próximo evento que va a ser para recibir el año 2011. Así que Mirta te va a explicar en qué consiste y todas las cosas que queremos hacer lo que sí, con un cupo nada más que para 200 personas por la capacidad del salón. ¿A dónde va a ser eso Mirta? Acá en el salón nuestro, el salón de todos los jubilados. No es solamente de la comisión directiva, sino que de todos. Y se invita justamente a los jubilados y no jubilados también, todos los que quieran compartir y recibir el año acá con nosotros. No pudimos hacer despedida porque siempre estuvo alquilado. Entonces el 15 de enero se va a hacer una cena y baile para recibir el año nuevo. El 15 de enero. Es decir, la bienvenida. Es la bienvenida del año 2011. Bueno, ¿y las tarjetas cuántas salen? Las tarjetas salen 45 pesos, consisten en choricito con ensalada, pollo, carne deshuesada con ensalada varias y postre helado, como acostumbramos siempre últimamente en la fiesta que hemos hecho. Claro. Así que están invitados y los que quieren compartir, bueno, a comprar la tarjeta. Y desde ya, como dice don Alfredo, invitar a los jubilados que participen el martes cuando es la inauguración del consultorio, porque es para todos los jubilados. Es todo lo del PAMI, esto es para todos ellos. ¿Y ya se saben los profesionales que van a atender este nuevo consultorio? Bueno, por el momento sigue el doctor Armándola. Él está atendiendo en el IDEM, como lo hizo desde que empezó, que hace más de un año que está atendiendo a los jubilados. Creería que se va a trasladar acá. Bueno, y los horarios, todo eso ya lo van a... Eso después se va a publicar, claro. Vamos a hablar bien con él, pero... ¿Y qué día? Creería que todas las mañas no sé cómo se va a implementar eso, ¿viste? Dependerá de él después cómo va a trabajar. Y por ahora, bueno, está el kinesiólogo, que está cuatro veces en la semana. Hay dos, una de mañana a una doctora, de tarde a un doctor, que están atendiendo hace tiempo también, haciendo kinesiología. Y todos los demás subsidios, como hacer podología, yoga, eso no se corta ahora en época de verano. ¿No se toman vacaciones? No, no, no. Todo sigue. Enfermería, todo sigue trabajando. Lo único que se terminó fue la clase de pintura en tela. Pero estábamos con la clase de nutrición, que se terminó ayer. Ayer se hizo el cierre y se toma otra vez las clases en febrero. Se termina. Esa etapa de seis meses del subsidio, que era por seis meses, ya se está solicitando para continuar el año que viene. También invitamos que participe la gente. Es todo gratis. La nutricionista prepara las comidas, se comparte, se consume lo que se prepara. Y lamentablemente la gente no es el cupo que esperamos que haya, ¿no es cierto? Por eso sigo invitando que participen cuando acá hay cosas que son gratuitas. Todo es gratuito para el jubilado del PAN. Es una cuestión de voluntad por ahí. Lógico. Por ahí si no le conviene el horario, bueno, todo es cuestión de hablarlo. Se puede acomodar ciertos horarios. Pero lo que queremos es que la gente participe. Que vengan los eventos que hay acá en el centro. Que participen, que usen los médicos que tienen, todo gratis. Y bueno, los invitamos para todo eso. Sobre todo para el 28 que vengan a la inauguración. Que estén presentes. ¿Y el centro va a cerrar ahora unos días de vacaciones? No, no, no. El centro no cierra de vacaciones. ¿Van a entregar hoy en estos días? ¿Hoy entregan el bolsón? Hoy entregamos el bolsón común de todos los meses, más un bolsón navideño. Bueno, no sé si Mirta o alguien quiere dejar el saludo para todos los... Alancel Mogali. El saludo para todos los afiliados, para las fiestas. Bueno, yo le dejo un saludo para todos los afiliados, ¿no es cierto? Y para toda la gente de Crespo, los invitamos para el 28 a la inauguración del consultorio. Yo, como conjuntamente con la comisión directiva, el señor Jaire, fuimos los autores del proyecto. Estamos muy contentos porque hemos llegado a feliz término, a la concreción. Así que bueno, eso es todo. Ya se dijo todo. Un saludo nuevamente, un saludo para todos y los esperamos todos. Bueno.